Este don que Dios me ha encomendado Va conmigo el fin de mi existencia Va representando la pureza De un compositor que ha batallado Para conseguir este milagro De que el mundo escuche sus canciones Recibir por siempre los honores Que son publicados en la nación Y hacer más hermoso este honor Con el bello aprecio de mi nombre Y hacer más hermoso este color Con el bello aprecio de mi nombre Me siento orgulloso de este arte Hoy en día en mi bella profesión Desempeño el cargo como autor Algo muy bonito de mi parte Y ahora tengo base pa' cantante Que es lo que me llena de emoción Ya puedo cantar una canción Pa' que sea escuchada en todas partes Con arreglos propios de mi arte Para enriquecer este folclor Con arreglos propios de mi arte Para enriquecer este folclor Acobito Guerras Así es como se hace un hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me inclinaba cuando fui un alumno Siempre ser un buen profesional Y como no tuve de estudiar Fueron imposibles mis estudios Pero hay cosas bellas en el mundo Que es la inteligencia natural Y cualquier hombre puede triunfar Y después gritarlo con orgullo No fueron completos mis estudios Pero soy un buen profesional No fueron completos mis estudios Pero soy un buen profesional ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.